Y algo que uno nota entre las secretarías que tienen que ver con el transporte escolar, educación, planeación y hacienda y la unidad de contratación, prácticamente se están tirando la pelota el uno al otro sobre el contrato del transporte escolar. La Secretaría de Planeación dijo que este proyecto y los recursos están aprobados desde el mes de diciembre. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca es la encargada de realizar los análisis técnicos si se contrata el transporte escolar o si se compran los buses para prestar el servicio. Es la Secretaría de Educación y es quien realiza los análisis técnicos de cuál puede ser más conveniente o no, si contratar la prestación de un servicio o comprar obviamente los vehículos para que sean estos los que transporten y demás, pues es quien tiene la competencia para poder tomar la decisión y a partir de unos análisis de costo-beneficio se toman las decisiones. Lo que sí es claro es que el departamento obviamente tiene una limitación de recursos y que hay que entender que dentro de todo proceso y todo procedimiento de proyectos es tener absolutamente claro el ciclo de los proyectos. Recordemos que la administración, lo primero es que siempre ha estado comprometida para poder buscar los mecanismos de solución que permitan prestar con eficiencia el servicio de transporte escolar para nuestros niños, nuestros estudiantes de todo el departamento. Según el Secretario de Planeación Departamental de Arauca, Holman Fuentes, las etapas de formulación de este proyecto de transporte escolar se debe planificar en tiempo. En ese orden de idea la unidad ejecutora que es la Secretaría de Educación, realiza unas etapas en las cuales intervenimos diferentes secretarías, dentro de las cuales la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, la Gerencia de Contratación. Y es importante, ya que pues me dan a mí el uso de la palabra, tener absolutamente claro que en esas etapas de formulación, de estructuración, de viabilización, de priorización, aprobación, incorporación, proceso precontractual, etapa de ejecución, liquidación y cierre, para que tengamos todos ese concepto absolutamente claro, la Administración debe planificar para garantizar precisamente que en tiempo se pueda cumplir. Y esta planificación se puede evidenciar desde el año inmediatamente anterior, cuando en el SWIFT se cargó específicamente el 22 de septiembre a las 6 y 32 de la tarde, por primera vez, todo el proyecto para iniciar su proceso como tal, ya de aprobación final. Esto obviamente cursa unos trámites importantes ante los ministerios correspondientes, en este caso el Ministerio de Educación, lo cual de manera satisfactoria se llevó a cabo y se obtuvo el concepto de viabilidad el 11 de noviembre del año inmediatamente anterior, y el concepto técnico único sectorial el 12 de noviembre, pasando ya por un proceso de aprobación a través del OCAD de la región Llanos, que fue por el AIR del 40%, que es la Asignación para la Inversión de las Regiones. El funcionario dijo que en el mes de diciembre del año anterior este proyecto había sido aprobado por la Dirección Nacional de Planeación de NPE. Logrando así la publicación en el acuerdo en plataforma por parte de esta Secretaría Técnica, que la ejerce el DNP como tal, el 23 de diciembre del 2021, ya se tenía aprobado este proyecto para poder lograr y continuar con sus etapas, por ejemplo, de incorporación de recursos, que ahí acompaña la Secretaría de Hacienda. Y posterior a cada uno de los trámites de incorporación, entra la etapa precontractual, quien es la gerencia de contratación, quien acompaña este proceso y de acuerdo a la ley lo realiza y es en el que en este momento estamos. Y ya, pues como ustedes escucharon, se tiene contemplado esas opciones de solución. Lo que se puede notar en la Administración Departamental de Arauca es que todas las secretarías vinculadas con el servicio de transporte escolar se lavan las manos.